Esta es la cumbia Esta noche no me esperes que me voy De rumba con mi nena Toda la noche a su lado quiero estar Besar sus labios y bailar con ella Quiero decirle al oído que la quiero con pasión Quiero besar su boquita y platicarle mi amor Quiero decirle al oído que la quiero con pasión Quiero besar su boquita y platicarle mi amor De rumba con mi nena La noche pasaré De rumba con mi nena Hasta el amanecer De rumba con mi nena Y dándole mi amor De rumba con mi nena Sintiendo su calor Y vuelve la cumbia Con el rico sabor Mami querida me voy Porque la rumba ya empezó Escucha como suena Ritmo de cumbia Con trompetas y tambor Que linda está la fiesta Quiero bailar con mi amor Y olvidarme de las penas Cuando a su lado yo estoy Olvido hasta mi pobreza Olvido hasta mi pobreza Baila mi nena Esta cumbia Es para ti De rumba con mi nena La noche pasaré De rumba con mi nena Hasta el amanecer De rumba con mi nena Y dándole mi amor De rumba con mi nena Sintiendo su calor De rumba con mi nena De rumba con mi nena Y dándole mi amor Y dándole mi amor Porque de rumba con mi nena De rumba con mi nena Hilma Lo Quien Lo Leeten